Música Vivimos pocas verdades y muchas mentiras, va el poema Mentira. Recorrí la humanidad a su altura, las grandes metrópolis aturdidas, los mares por el aire, los caminos de a pie, sus carreteras como enjambres, las marañas frondas de los bosques, los arroyos primaverales del deshielo. Fue entre pinos, álamos y abedules, recorrí jardines de fragancias agudas, alelís, rosas y claveles, el calor de la espesura, las manchas de la vida, las verdades como espuma. Y en ese largo recorrido, la verdad murió de muerte, no sé cómo todavía, mas quedó atrás un libro abierto que leer quisiera preguntándome. ¿Por qué risueños aceptamos las noticias? ¿Por qué la indiferencia nos atrapa? ¿Por qué aplaudimos el cinismo persuasivo? La verdad muerta conoció muchos lugares, una sola fue su estrella opaca y sombría, una sola el circular camino de los hierros, donde nada frena los excesos, ni lágrimas ni gritos sacuden el sentir de los jinetes, con las riendas sueltas del caballo, hombre polvoriento de las nubes, con la verdad muerta visitastes mil tumbas clandestinas en un día, zanjas abiertas y ausencias, testimonios razonados de las tardes. Más valen aplausos de perfidia, más las banderas de opresión, los estandartes del terror, sumergidos en la palabra libertad, como encargo divino mal habido. Dios manda castigar a los malvados, apadrina la horde el emperador, horizonte tras horizonte, con velas agitadas en su nombre, con marchas y redoble de tambores, él dice cumplir el encargo y nada más, en los desiertos del camello, en las Babilonia, de los bárbaros conquistados. Mato porque puedo y sin castigo, dice el sanguinario en la altura, de anuncio en anuncio, de guerra en guerra, sin murallas ni barreras. Mutilo, porque no en vano perecen mis soldados, porque no en vano se concentra el poder en una mano, la riqueza en un solo puñado, de astros vencedores, de verdad muerta, en el firmamento apagado, a la luz de las farolas mustias.